Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Bueno, vamos a hablar del capítulo 73, pero antes hablemos del capítulo 72. Como vimos, vimos que en el capítulo 72, aunque Beta llevaba una gran ventaja en este bots de la piscina, pues lastimosamente creo yo no tuvo nada de puntería y se dejaron a alcanzar de Alpha. Dándole así la victoria a Alpha, el que se enojó mucho fue Moisés, que estaba súper enojado en la casa. Bueno, así las cosas, Alpha sentenció a Grecia, que digamos que es una contrincante que podría ser un poco más flojita para que Alexa pudiera competir. Y lastimosamente tendrá que irse o Grecia o Alexa. Así las cosas, ahora Alpha tiene que darla toda para seguir adelante. Lo mismo Beta. Señores, ya en el próximo desafío a muerte vemos que se enfrentará a Alexa contra Grecia y Zeta contra Moisés, que es una competición muy buena. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.